Bueno, no es que sea una final en cuanto a resultado y en cuanto a la clasificación, sí que nos lo tomamos como tal porque, bueno, al fin y al cabo Girona es un rival importante, es un equipo difícil que ya ha conseguido la victoria, nos gana la Supercopa y que, pues bueno, esperemos que no nos lo encontremos muchas veces en Copa o en Playoffs, pero estamos seguros de que hay muchas probabilidades de que sea así y nos lo tomamos como una final porque queremos dar un primer golpe moral consiguiendo una victoria mañana. Bueno, hay una frase que dijo Rudi Tomjanovic que creo que viene muy al caso, que es que no se puede subestimar el corazón de un campeón. Girona es un equipo campeón de Liga, campeón de la Supercopa y que, aunque ahora esté atravesando una mala racha, pues es un gran equipo con un gran entrenador y, bueno, con una buena estructura que va a hacer que al final de la Liga la escena arriba. No podemos pensar en su momento y sí tenemos que pensar en hacer bien nuestro trabajo. Si simplificamos partido al ritmo alto o beneficio, partido al ritmo bajo de beneficio, ¿aceptamos? Aparentemente sí, da la sensación de que nos encontramos más cómodas jugando rápido y eso lo sabrá Girona, intentará no dejarnos correr y, bueno, ellas parece que se encuentran más cómodas jugando a un ritmo más lento y nosotros lo sabemos e intentaremos hacer que sea a un ritmo más rápido el que jueguen. Bueno, va a ser, como lo ves cada partido, una guerra de estilos, una lucha por controlar el ritmo de juego y llevar un poco el timón del partido y en eso, pues mañana va a haber dos grandes bases en pista como son Noe Jordana y Silvia Domínguez. Veremos quién toma el mando del principio. Bueno, Girona incorpora precisamente para este partido una jugadora con una calidad tremenda, que es Itali Lucas, que es una grandísima tiradora, que es un poco una incógnita porque no sabemos cómo va a acoplarse al estilo de juego de Girona ni cuánto la van a poder usar, pero además tienen otras tiradoras como Milocinska, como Kuktien, además tienen a Kulibaly que está empezando a coger ritmo y empezando a marcar diferencias en el interior. A Jordana ya la hemos nombrado, pero Nesevich es una jugadora que puede aportar mucho tanto en transición como a nivel defensivo, como en penetraciones de uno contra uno. Creo que es un equipo muy bien formado, con muchas muy buenas jugadoras y que está alcanzando la química necesaria para ser competitivo tanto en España como en Europa. Y confiarnos contra un equipo como este, pues sería un error que seguramente pagaríamos. Por eso uno de los objetivos mañana es estar 100% concentradas y atentas en un partido tan difícil como es este antes de vacaciones. Gracias. Gracias. Gracias.